La radio revista académica y cultural del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. La radio revista académica y cultural del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Estamos transmitiendo nuestro programa número 41 a través de las redes sociales del Sesmeca y de Radio Unicatch 102.5 FM. Esperamos que esta emisión sea de su completo agrado. El día de hoy conversaremos sobre una de las recientes publicaciones del Sesmeca Unicatch, denominada La situación del derecho a la comunicación, con énfasis en las y los comunicadores indígenas y afrodescendientes de América Latina, coordinado por Axel Kohler, Xochitl Leyva y otros y otras investigadoras que también son autoras y autores de este libro. Para hablar de ello nos acompaña el doctor Axel Kohler, antropólogo social y visual de origen alemán, investigador y docente de tiempo completo en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Unicatch. Es cofundador del proyecto de Vidoastas Indígenas de la Frutinera Sur en el año 2000, dedicado a la colabor productiva e investigativa de medios propios en el sureste mexicano. Desde 2018 es representante de la Comisión de Producción, Formación y Difusión Mesoamérica, parte de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, CLACPI. También nos acompaña la doctora Xochitl Leyva Solano y es trabajadora de las ciencias sociales y activista altermundista. Es también cofundadora del proyecto de Vidoastas Indígenas de la Frutinera Sur y es profesora investigadora en Ciesa Sureste, aquí en San Cristóbal de las Casas. Trabaja con mujeres, jóvenes, jóvenes y jóvenes y pueblos mayas en resistencia desde 1985. Es coordinadora también del grupo de trabajo de CLACSO, Cuerpos, Territorios y Resistencias. También está con nosotros Mariano Estrada Aguilar, él es videoasta de Raíz Celtal, miembro del colectivo Celtal Bachajón, Comunicación en Palenque, Chiapas, México. Desde inicios de los años 90 ha sido pionero del Vido Indígena en México. Cuenta con una amplia trayectoria videográfica sobre los movimientos y las luchas de los pueblos originarios. Y desde 2015 es coordinador general de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas. También se cuenta con nosotros Bache Nujem Karol, comunicadora de Raíz Com, cofundadora de la Asociación Comunitaria Indígena de Comunicación ASIC en el impenetrable Chaco, Argentina. Tiene más de 20 años de experiencia en radio y videoproducción originaria. Desde 2018 es representante de la Comisión de Producción, Formación y Difusión Sudamérica por parte de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas. Y finalmente escucharemos a Jesús González Pasos, cofundador y coordinador de la Asociación Mugarik Gave, con sede en el País Vasco, asociación que acompaña y apoya en América Latina a los grupos colectivos y movimientos indígenas que defienden sus derechos y en especial los derechos a la comunicación. Entonces, sin más preámbulo, pues los invitamos a escuchar esta presentación. El libro, intitulado La situación del derecho a la comunicación, con énfasis en las y los comunicadores indígenas y afrodescendientes de América Latina, producida por la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, busca visibilizar la situación de vulnerabilidad en que elaboran las y los comunicadores en mención. En segundo lugar, busca poner al alcance del público en general algunos instrumentos legales, tanto nacionales como internacionales, así como estadísticas e información procedente de las mismas comunidades, miembras de CLAC. En tercer lugar, pretende abonar al fortalecimiento y la protección de nuestros derechos a la comunicación. El libro está compuesto de una presentación, un apartado que lleva por título del para qué y el cómo, nueve capítulos, bibliografía y anexos. En un primer momento se analiza la forma en que los pueblos comprenden la comunicación, y en especial la comunicación ancestral indígena frente a las concepciones modernas de comunicación. En un segundo momento, se revisan algunos convenios internacionales relativos al derecho a la libre expresión, la libertad de pensamiento y de opinión, y el derecho a la comunicación y a la información. En un tercer momento, se da cuenta de las violaciones a los derechos de las y los comunicadores indígenas y afrodescendientes de América Latina. La violación al derecho a la comunicación tiene que ver con las condiciones políticas, sociales, económicas y raciales de la construcción de los estados-nación, así como la condición histórica a la que han sido relegados los pueblos indígenas originarios y afrodescendientes. Son múltiples las violaciones que se producen contra comunicadores y comunicadoras, comunitarias que van desde la persecución hasta desapariciones, forzadas y asesinatos. Nuestro profundo agradecimiento a los doctores Axel Kohler y Xochitl Leiva, coordinadores del proyecto Villazas Indígenas de la Frontera Sur, quienes trabajaron en la investigación, redacción y edición del presente libro. El libro que les compartimos abre el capítulo 1, intitulado La comunicación vista desde la cosmovivencia y la cosmovisión de las y los comunicadores indígenas y afrodescendientes, poniendo al centro sus voces y reflexiones analíticas. De lo que nos narraron, destacamos que dichas comunicadoras y comunicadores, cuando definen la comunicación, no hablan de ella como una ser individual, sino de personas, parte de pueblos en resistencia y movimiento, es decir, como integrantes de formas colectivas más amplias llamadas comunidades, tribus, nacionalidades, pueblos, organizaciones, movimientos, coordinadoras, confederaciones o redes. Si bien las definiciones de todos ellos tienen matices y enfatizan aspectos muy diferentes, todas comparten que son situadas, histórica y culturalmente producidas, contextualizadas en sistemas más amplios y en luchas de largo aliento, de más de 500 años. Sus concepciones de comunicación privilegian la oralidad, evocan emociones, vivencias, experiencias y prácticas personales y colectivas, en las que la comunicación se entreteje con la resistencia y la lucha. La comunicación para muchos de ellos y ellas, llamada propia, no es un sector, no es un servicio, sino forma parte de su vida de una manera integradora. Hemos iniciado el libro que hoy les compartimos con la palabra de las mujeres, de pueblos indígenas y garífunas, no como una simple cortesía, sino para resarcir en parte una deuda histórica y de género. Hoy podemos encontrar mujeres haciendo, debatiendo y reflexionando la comunicación comunitaria, indígena o propia, haciendo radio, prensa, cine y video comunitario, algo que hace 36 años que empezamos a trabajar con los pueblos no ocurría, pues ese ámbito estaba reservado casi exclusivamente para hombres. En cambio, en la actualidad, el hacer comunicación indígena o propia, con enfoque de género, o como parte de una crítica práctica y teórica al sistema dominante capitalista patriarcal y machista, está creciendo y expandiéndose, claro, no de manera sencilla, sino enfrentando muchas dificultades, pero expandiéndose por todos los rincones de América Latina, el Caribe y Allende los Mares. Como sabemos, desde finales de la década de 1980 y sobre todo a partir de 1992, con la campaña 500 años de resistencia indígena, negra y popular, se fue construyendo en América Latina un movimiento continental que articulaba estas tres resistencias. Dicho movimiento sienta las bases para luchar por el reconocimiento de los derechos indígenas, negros y populares, que incluyen todas las esferas de la vida y en ellas a la propia comunicación. Esto explica en gran parte por qué en Clackby, y en este libro en particular, se trata de manera conjunta pueblos indígenas y afrodescendientes. Ahora voy a pasar la palabra a la comunicadora, Bache Charolet, quien desde el territorio COM nos habla sobre la comunicación y las mujeres. Ella, Bache, fue parte del equipo que co-creó este libro. Mi nombre es Bache Charolet y provengo del norte de Argentina. Mi organización es la Asociación de Comunicación Indígena, que funciona en una zona que se llama El Impenetrable, que es territorio COM, que es el pueblo al cual pertenezco. Y ya hace 22 años ya que estamos trabajando en el tema de la comunicación propia. Somos muy pocas las mujeres. En nuestro caso, nosotros somos 33 comunicadores, y dentro de esos 33 somos 10 mujeres, el resto, bueno, hombres. A principio éramos cinco. Cuando se creó la organización había dos mujeres nada más, pero durante estos años logramos de que puedan participar más. Queremos lograr que haya más participación. En nuestra zona, en el noreste de Argentina, que está ya con frontera con Paraguay, la situación es compleja. ¿Por qué? Porque han habido víctimas de mujeres periodistas comunicadoras, indígenas y no indígenas, acerca de violación sexual, amenazas de muerte por el solo hecho de comunicar la situación que viven las comunidades indígenas. En Argentina hay 33 pueblos indígenas, y en la zona del noreste están cinco pueblos indígenas. Entonces, las comunicadoras indígenas, lo que nosotras hacemos es difundir acerca de la situación en específico de las mujeres. Tenemos una situación de peligro, si se quiere, más compleja que la del hombre. ¿Por qué? Primero, porque somos mujeres. Segundo, porque también hacemos comunicación. Y tercero, tenemos, digamos, esa situación que corremos el riesgo de padecer violencia sexual. Se trata de un tema que está involucrada la policía, los políticos mismos, los gobernantes, y la justicia misma también. Nosotros como colectivo nos preocupa la situación de las mujeres, sobre todo las mujeres que hacemos comunicación, porque nos persiguen, porque nos amenazan, porque nos matan, porque somos violentadas de alguna u otra forma. Los medios de comunicación indígena en general estamos en peligro. ¿Por qué? Porque estamos siendo perseguidos por el solo hecho de decir lo que nosotros pensamos, difundir lo que pasa en la comunidad, difundir acerca de temas tan complejos, tan relevantes, y eso incomoda y por ende las consecuencias es la persecución. Nosotros cuando debatimos en el Congreso, llevando la propuesta de comunicación con identidad, donde estuvieron muchas organizaciones indígenas, que estuvimos apoyando esa propuesta. Cuando se aprobó la ley en el 2009, ha facilitado de que comunidades indígenas puedan tener su propio espacio de comunicación, es decir, radios, hasta inclusive de tener un canal de televisión. Eso se ha dado en el 2009, 2010, para adelante, se han entregado varias radios. En nuestra región se han entregado más de 10 radios comunitarias, donde los comunicadores jugaron un rol bastante importante. El Estado estaba obligado a darle el 33% a pueblos indígenas, del espectro de comunicación, y en ese sentido se ha logrado de que instalar un canal de televisión indígena en la zona patagónica, donde los hermanos Mapuche estuvieron a cargo de ese canal, donde tenía salida a nivel nacional. Allí nosotros lo que hemos hecho es llenar de contenidos ese canal, de manera conjunta con los otros colectivos de comunicación, porque es un canal nacional, pero a partir de la sumisión de Macri, la siguiente semana, la primera acción que tuvo el presidente es modificar la ley. ¿Qué quiere decir esto? De que los medios comunitarios, especialmente indígenas, no recibieran licencias de radio. Hoy en muchos espacios se afirma que el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, el derecho a la protesta y a la asociación pacífica, el derecho a la consulta previa informada y el derecho a la comunicación forman parte de un corpus legal sobre derechos humanos que ampara el quehacer de las y los comunicadores y de sus organizaciones. Tales normas forman parte de un sistema jurídico que abarca leyes, tratados, acuerdos, convenios, pactos y declaraciones basadas originalmente en la noción abstracta de individuo, entendido este como sujeto de derecho y como ciudadano. Todo ello es tratado en los capítulos 2 y 3, donde historizamos el término derecho a la comunicación, dado que se trata de un derecho emergente. Nos preguntamos en esos capítulos cuándo, dónde y por qué surgió el derecho a la comunicación y nos metemos de lleno en el capítulo 3 a analizar con detalle reglamentos, leyes, constituciones nacionales y convenios internacionales que de yure sustentan dicho derecho. Presentamos los resultados que alcanzamos en cuatro grandes grupos. El primer grupo aborda las legislaciones sobre la comunicación y las constituciones en los años 90 del siglo XX, enfocándonos en los años neoliberales. Ahí abordamos Colombia, Chile y Brasil. En un segundo momento, revisamos las legislaciones y las constituciones de los países del socialismo del siglo XXI, es decir, en particular, Venezuela, Argentina, Ecuador y Bolivia. Luego, en un tercer bloque, presentamos el análisis de las legislaciones sobre la comunicación en el Triángulo Norte de Centroamérica, enfocándonos en Guatemala, Honduras y El Salvador. Pusimos un cuarto grupo, un cuarto bloque especial para revisar las legislaciones de la comunicación desde la perspectiva de género y esta la vimos a lo largo de siete países y de la región centroamericana. De manera muy sintética, les podemos decir a manera de invitación que cuando abordamos las constituciones neoliberales, destacó el discurso de la libertad de expresión y los derechos individuales, lo cual contrastó con el discurso usado en las constituciones de los gobiernos progresistas que en América Latina gobernaron sobre todo de 1999 a 2016. Ahí, las legislaciones, varias de ellas, de esos gobiernos, fueron pioneras. Superaron el concepto de libertad de expresión y de radiodifusión utilizando conceptos más abarcativos como el de comunicación y servicio de comunicación audiovisual, concebidos ambos como parte de los derechos humanos, no solo individuales, sino también ya reconocidos constitucionalmente como derechos colectivos. Estas constituciones, frente al latifundio electromagnético, plantearon ya otorgar el 33% del espectro radioeléctrico a medios comunitarios. Hubo, claro, constituciones y legislaciones sobre la comunicación, como el caso de El Salvador y Honduras, donde la pobreza legislativa fue evidente y estaba de la mano de una crisis humanitaria caracterizada por la corrupción, la impunidad y los golpes de Estado. Del capítulo 4 al capítulo 8 abordamos las violaciones a los derechos a la comunicación en tres niveles. En el capítulo 4 damos un panorama general. En el capítulo 5 nos enfocamos en la región centroamericana, principalmente Guatemala, Nicaragua y Honduras. Después nos acercamos al caso de México en el capítulo 6 y a Colombia en el capítulo 7. En el capítulo 8 analizamos de la mano de comunicadores y comunicadoras com, mapuche y guayú la situación de sus derechos a la comunicación y las violaciones a estos derechos en sus territorios. En Guatemala, las y los defensores de los derechos humanos del territorio y el medio ambiente, así como las y los comunicadores que acompañan a estas luchas están de forma continua haciendo frente a difamaciones, amenazas, agresiones e intentos de criminalización. Esta cadena de hostigamiento puede terminar incluso en el asesinato. Desde 2012, el gobierno de Guatemala ya se había comprometido a crear un programa de protección de periodistas para aminorar las amenazas y posibles atentados, promesa que sigue incumplida mientras los índices de impunidad siguen oscilando alrededor del 90%. Desde el año 2009, la sociedad civil y los pueblos indígenas de Guatemala han buscado impulsar la aprobación de una ley de medios de comunicación comunitaria. El proyecto fue rechazado por supuestamente carecer de sustento técnico y por ser una iniciativa inconstitucional. Mientras tanto, el gobierno sigue clausurando radios comunitarias argumentando hurto de fluidos. A la par de la grave falta por no permitir el acceso legal a frecuencias del espectro radioeléctrico, el Estado guatemalteco tampoco ha avanzado en relación con los excesivos niveles de concentración en la propiedad y control de los medios audiovisuales, en especial la televisión abierta. Aunque la concentración de la propiedad mediática es un problema creciente en toda América, probablemente no exista otro caso en el mundo en que una misma persona, en este caso un empresario mexicano, es el titular de las frecuencias y propietario de los cuatro canales privados de televisión abierta existentes en Guatemala, además de extensas redes radiofónicas. La concentración de la propiedad mediática y el sistema de información devela un alto grado de integración entre los intereses de las élites económica, política y mediática. Junto con la corrupción y la impunidad, este tejido de poder está creando las condiciones propicias para la permanente violación del derecho a la comunicación de todos los pueblos, no sólo los originarios en el país. Para comprender con cierta profundidad histórica los avances y los retos que ofrecen el reconocimiento y las violaciones a los derechos de las y los comunicadores indígenas en México, tejemos dos hilos en el capítulo 6. Primero, revisamos los cambios legislativos efectuados entre 1992 y 2019. Segundo, detallamos las formas que toman las violaciones a los derechos, a la libertad de expresión y a la comunicación. Las y los comunicadores indígenas forman parte de pueblos en resistencia frente a los proyectos capitalistas neoliberales que ocupan o amenazan sus territorios. Están haciendo su trabajo en medio del horror, la violencia y una guerra no reconocida. Efectivamente, nuestras indagaciones afirmaron que existe una relación indisoluble entre el derecho a la comunicación propia, el derecho al territorio y el derecho a la libre determinación de los pueblos. En 1992, una reforma constitucional reconoce que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Pero, los importantes acuerdos de San Andrés firmados entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno mexicano en febrero de 1996 quedaron incumplidos, particularmente el derecho a poseer medios propios de comunicación para difundir y fortalecer sus culturas. Las reformas constitucionales en materia indígena de 2001 reducen las comunidades indígenas a entidades de interés público en vez de reconocerlas como sujetos de derecho. En 2006 se aprobaron las modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión, a las que se les dio enseguida el sobrenombre de Ley Televisa porque consagraron la desregulación del espectro digital a favor de Televisa y TV Azteca, las dos grandes empresas mediáticas privadas que concentraban en aquel entonces el 95% de las concesiones de la televisión mexicana. La nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014 reconoce finalmente a las radios comunitarias e indígenas y les reserva en teoría el 10% de la banda de radiodifusión sonora de FM. Sin embargo, su artículo 89 pone candados a una posible competencia desleal a los medios comerciales por lo que restringe las posibles fuentes de ingresos y no permite la sobrevivencia digna del medio comunitario mientras que el artículo 90 condiciona el otorgamiento de las concesiones y no facilita el acceso a ellas. Entonces, al mismo tiempo, que se demuestra cierta apertura institucional respecto al otorgamiento de concesiones para radios comunitarias, siguen los ataques y hostigamientos a estas radios y la criminalización de las radios consideradas piratas. En 2017 se aprueba una reforma a dicha ley de 2014 que prácticamente convierte en delincuentes a quienes operen sin permiso, especialmente a cientos de radios comunitarias que ya hay en el país. Hay un evidente vacío respecto al estado real de la comunicación indígena y negra en América Latina y los pocos o muchos datos existentes están totalmente desperdigados o estaban totalmente desperdigados hasta ahora en las diversas organizaciones indígenas y de comunicadores y de comunicadoras. Por el contrario sí existen informes sobre la globalidad de la comunicación y de los medios informes de diferentes organizaciones nacionales e internacionales como Reporteros Sin Fronteras etc. Pero estos informes en escasísimas ocasiones toman en cuenta la especificidad indígena. No se suele recoger información en detalle de esta otra realidad que corre hoy en día por todo el continente de América Latina de Aviyala. Por esta razón me parece muy relevante el esfuerzo hecho por los autores de esta obra. En mi conocimiento es posiblemente uno de los pocos textos existentes a nivel continental que se centra en esta problemática y que trata de hacer un amplio recorrido por las diversas realidades desde México hasta el sur del continente pasando por Centroamérica Colombia Ecuador Venezuela Bolivia Brasil y llegando así a ese sur continental donde se ubican los estados argentinos y chilenos. Pero la violación del derecho a esa construcción en su ejercicio de acuerdo a como sus protagonistas organizaciones comunicadores y comunicadoras indígenas definan desgraciadamente también acumula un largo recorrido y tiempo de persecución criminalización y represión a cargo de las élites políticas y económicas élites que solamente defienden sus propios intereses y beneficios en el marco de un sistema dominante injusto para las grandes mayorías. De alguna forma una de las principales ideas que subyacen en este texto es la consideración de esta comunicación como herramienta estratégica al servicio de los procesos políticos sociales económicos y culturales de los pueblos indígenas y negros esto fortalecerá a las propias organizaciones a las comunidades a los pueblos indígenas y afrodescendientes lo cual debe ser siempre el objetivo primero para garantizar su protagonismo en las luchas por sus derechos que las organizaciones que las comunidades que los pueblos estén fortalecidos y sean verdaderos sujetos políticos de sus procesos en ese campo la comunicación tiene un valor fundamental concluye así una emisión más de El Minaire la radio revista académica y cultural del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica no sin antes hacer extensiva la invitación a consultar el libro La situación del derecho a la comunicación con énfasis en las y los comunicadores indígenas y afrodescendientes de América Latina este libro se encuentra disponible en el repositorio institucional del Sesmeca y también los invitamos a que visiten el sitio web del instituto en http sesmeca.mx y por supuesto nuestras redes sociales los esperamos para la siguiente emisión muchas gracias escuchas al viento en los bordes del aire está partiendo Liminaire la radio revista académica y cultural del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica Sopla Soplando más allá de las fronteras Soplando más allá de las fronteras Soplando más allá миллиes metros de la Gracias por ver el video.